Todos los días, todos los días se monitorea las reuniones que llevamos a cabo vía Zoom con las autoridades del Estado, coordinadas desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, la capital del Estado, directamente del Secretario de Gobierno y del Secretario de Seguridad Pública. Y aquí en Piedras Negras por parte de nuestro general, el general Fidel Mondragón. Y ahí nos adherimos todas las autoridades involucradas, incluso recientemente involucraron también a todos los demás secretarios del Ayuntamiento del Estado por donde se ve esta problemática en el paso diario que se tiene de migrantes o que se tenía de migrantes. Miren, déjenme decirles, precisamente hace un rato nos presentaban las listas o las fechas, las cifras, perdón, de que el día de ayer en el área del Río se rescataron 200 personas, 220 personas. Y es un número que no veíamos desde hacía mucho rato. Significa esto que 220 personas aparentemente cruzaron hacia Estados Unidos. Pero con las cifras que traíamos en las últimas fechas, pues caray, es un mundo de diferencia. Significa que los operativos que se implementaron desde casi casi la mitad del mes de diciembre del año anterior han venido a responder a la necesidad que teníamos para enfrentar el problema migratorio que tuvimos prácticamente desde el mes de octubre de ese año, de este año anterior, en donde llegaban a través del ferrocarril. Ahora ya prácticamente no se mira esto. Hubo por ahí unas detenciones recientemente que las autoridades llevaron a cabo a través de una diversa modalidad de tránsito que está haciendo o de traslado que están haciendo los migrantes. Y ya se está también tomando cobertura respecto a esa modalidad. Y entonces yo creo que la suma de todas estas acciones ha venido a disminuir gradualmente, pero también muy significativamente, el número de migrantes que hay en nuestra ciudad. Las casas de migrantes que hay, las seis casas de migrantes, reflejan una presencia de apenas arribita de 300 migrantes en todas ellas, que es también un mundo de diferencia con las que habíamos tenido en el último trimestre del año pasado.